Música Bienvenidos gente a un nuevo capítulo de Launcher Responde Aquí con mi amigo el parú Bajador pregunta Para mí tenemos algo especial Algo que nunca se van a esperar Igual ya lo leyeron y ya entraba a mi video La puta ¿Qué tenemos parado el pajarito? Hoy tenemos una amplia degustación de chorizos hermano Vas a explicar qué tiene cada uno Cuál es la diferencia que tiene cada uno Esto es tipo, no sé, loco, si Dan hizo un chorizo O de... No sé, si Dan, si Dan, si de Niederín El turco García Qué jodan, me ponen una de Racing Bueno gente, sí, para hoy tenemos una tremenda degustación de chorizos Mirá lo que es esto Tenemos de China, tenemos de... ¿Qué es esto? De Alemania, tenemos de México, tenemos un poquito de todo Así que vamos a emocionarlos Vamos a primero hablar de lo que son Y luego les vamos a comentar un poco de qué es esta... ¿Qué es ese gordo? ¿Estás jodiendo? ¿Un pebete? Vamos a comer como 40 chorizos Ah, bueno ¿Tenías hambre? También Ah, por favor No, no, no te acuerdas, no te acuerdas No, no te acuerdas de todo No, no te acuerdas de todo ¿No? Bueno gente Comencemos A hablar de los chiles No, de qué trago ¿Creama? No Claramente, si había figus Tenía que estar el diegote acá, loco Aguante el diegote, la papa pura, loco el Diego Te quiero Diego En el corazón Esta me la quedo Pura, pura Él es la papa pura, es una masa, loco ¿Por cuál querés arrancar, pajarito? Francia Francia Bueno, arranquemos por el primero, básicamente Acá lo tenemos al gran jugador, Zinedine Zidane. Zinedine Zidane. Zinedine Zidane. Zinedine Zidane. Zinedine Zidane. El gran cabeceador de mundiales. El gran jugador de Francia. Emblema. Buen cabeceador. Francés. Buen cabeceador. Te lo merecía, Valerietano. Pero bueno, ¿de qué es este chorizo francés? Básicamente, empecemos con que es a base de puro cerdo. A ver si adivinás lo que tiene para hacerlo así medio francés. ¿Qué te imaginas? Yo iría por quesos. Tiene queso. Pero ¿qué tipo de queso tiene queso azul? ¿Vos qué? Es un chorizo con un poco de las partes blancas. Pero las que más brillan, porque las otras son grasa, son los pedacitos de roquefort que tiene incrustado. Esto me imagino que en la cocción, el queso azul se funde, se vuelve medio líquido. Junto con la grasa, lo va a ir condimentando todo. Entonces no vamos solo a comer un pedacito de queso azul, sino que todo el cerdo va a estar... Va a tener ese gusto. Va a estar todo bañado en el amargor de lo que es el queso azul con el cerdo que le viene muy bien hasta este. Te diría que, mirá, podemos traer un dulce. ¿Un dulce? ¿Algo me va a abrir dulce ahí? Una rosa mosqueta, picante. ¿Eh? Que me traje el sur. Gracias a mi hermano. Puede venir muy bien. Pero bueno. Gracias a Chinatín. El afrocesado. Bueno, vayamos por el segundo. ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres saber? Otra punta. El chino. El chino. Este es el que te vende en la esquina de casa, ¿no? El chino. Acá le tenemos a Yang Chen, gran jugador de China. No coloco ningún jugador de China. Yo tampoco. Pero bueno, acá tenemos el chorizo chino. ¿Qué es lo que tiene? Este... Caramel. Este... Caramel. Está hecho a base de puro cerdo. La gran diferencia es que es más chiquitito hacia el estilo. Tiene forma de sushi. ¿Sí? Igual el sushi es japonés. Tiene forma de chorizo chiquitito. Básicamente, como ven acá, los trozos de grasa son bastante grandes. Picado grueso, bastante más grueso que otros. Y está hecho a base de salsa de soja. Como dijimos, es de puro cerdo. Y además tiene una cuota agridulce. ¿Viste cuando vos pedís al chino? Que le traen la soja, la salsita agridulce. El dinero que lo complementa con eso. Esto es lo que sobró chaufán no mete dentro de la tripa. No, estaría bueno igual, ¿eh? Hay más morcilla de arroz. Pero nada, vamos a probarlo porque me tienta lo que es el picado grueso. Para ver cómo está esa grasa. Qué sucede con la grasa al cocinarse. Y sobre todo, esa base agridulce. Ay, yo tengo con soja, ¿eh? Para ver si la hay una después. El humo me está matando. Estoy llorando. Yo lo que veo acá es que quizás podemos... Puede tener un sabor fuerte como, no sé, un chimi. Para ahí compensar el sabor agridulce. Puede quedar bastante bueno. ¡Alemania! Ya de por sí, a diferencia de todo el resto de los chorizos, como ves acá, este parece más una salchicha. La típica salchicha alemana. Está todo mucho más procesado. Todo el color es blanco. Está hecho a vaca, hecho a base de res y de cerdo. Tiene tocino, panceta. Y bueno, como dijimos, está bastante más procesado. Vamos a ver cómo queda la parrilla. Yo estoy seguro que si lo metemos ahí, como la típica salchicha hervida. ¿Este está cocido ya? Este está cocido. Ya se puede comer así. Lo podés hacer al microondas, lo podés tirar a hervir, lo podés hacer a la plancha. Vamos a ver cómo queda a la parrilla. Yo calculo que mucho mejor. Pero vamos a ver si no explota, si no es demasiada temperatura. Esto quizás hay que cocinarlo más a fuego volante. O plancha también. ¿Cómo seguimos? Por aquí. Polonia. ¿No había figurita polaca? No está en el mundial así. ¿Vale? Pobre, lo está discriminando. Igual está buena esta. Igual le dimos el centro de mesa. Le dimos el centro de mesa, salimos toda la Polonia. Bueno, la polaca es un tanto parecida a la alemana. Está hecho a base de carne de cerdo y tiene pavo. Me jode eso. Pavo tiene. Es un pavo. Y lo que tiene también está hecho con bastante azúcar, entonces va a ser un gato en una pota de dulce. También, como ves, a diferencia de los otros, está casi tan procesado como el alemán. ¿Son de la misma? Son de la misma escuela, ¿viste? Son de la misma ahí. Tan cerquita. Tienen muchas más especias. Sí. Con lo cual me parece que va a tener un sabor más penetrante. Ambos están ahumados. Ah, buenísimo. Ambos son chorizos ahumados. Pero bueno, este pavo puede estar copado, ¿eh? Vamos con este que parece el típico argentino este, ¿no? Este parece, sí. Mexicote. ¡Ah! Chorizos mexicanos. Chorizos mexicanos. Van a esperar que de este lado no se ve, ¿no? Lo que estamos diciendo, gente, ningún chorizo, son todos de acá de Argentina, pero tienen sabores que quizás van con la cultura del país. El chorizo mexicano está hecho con jalapeña. Hermoso. Entonces es un chorizo picante, obviamente que es a base de puro cerdo. La idea es probarlo, seguramente es bastante picante. Puede quedar muy rico si lo hacemos más alza picante. Vamos a hacer un guacamole. Vamos a hacer un guacamole. Puede quedar bueno, ¿eh? Un buen choripán con jalapeña o guacamole. ¿Qué nos queda, gordo? Nos queda este. Nos queda este. Tailandia. El de Tailandia es el que más me provoca. El que nunca fue al mundial. No sé dónde sacarte la fotito. No, me preocupo ir a Tailandia a conocer porque dicen que es hermoso. Así que despegar.com me inviten. ¡Al mundo! ¡Al mundo! Cualquiera que nos pague el pasaje. Vamos para allá. Todo pago. Que me inviten todo pago, ¿no? Este tiene unos sabores que te van a gustar. A ver. Cilantro, soja y jengibre. Un chavase de carne de cerdo. Y nada, para mí va a tener sabores bastante imponentes. Vamos a ver cómo se compensa el sabor del cerdo con el jengibre, con la soja, con el cilantro. Vamos a ver si se siente... Vamos a ver cómo se compensa ese sabor, cómo se nutren, cómo juegan entre ellos. Vamos a ver si se siente el sabor del cerdo. Sí, los otros sabores son demasiado fuertes. Pero bueno, vamos a qué pasa, ¿no? Y por último, por último, por último, por último, por último. ¿Vos sos boludo o sos de raci? Eh, 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 raci. Tenemos al turco. El chorizo turco está hecho a base de carne de res. Y lo que tiene es bajarat, que son las siete especias. Bello. Al igual que hablamos con el de... Hablamos. Hola, ¿qué tal? Sí, sí, sí. Al igual que dijimos con el de Tailandia, también el siete especias es bastante fuerte. Tiene mucho sabor. Pero está hecho a base de carne de res, que es un poquito más fuerte. Entonces, vamos a ver cómo se complementan también esos ambos sabores fuertes. ¿Alguno preferís más que otro? Estoy muy intrigado con el chino. Sí. A mí, como te dije, me tienta mucho el de Tailandia. Eh, probar un poquitito de... Este es medio amargo, ¿no? Pero este sí, boludo. Siempre es frío, boludo. Pero bueno. A mí me tienta el tailandés y el mexicano a ver cómo pica. Y obviamente la cocción del alemán. Vamos a ver cómo se hace la parrilla. Así que, gente, vamos a empezar a cocinar cada uno de los chorizos. Síganme a la parrilla. Le sacamos. Vení, gordito. Ayúdame. Acordá lo que tengo que hacer otro capítulo para otro canal. Acordámelo. Así que nada, vamos a la parrilla, gente. Y... Ay, Gustavo. Estoy cagado de hambre este boludo. Está chateando. Gente, como siempre, los chorizos los vamos a cocinar a un fuego medio. Obviamente que vamos a poner primero los chorizos más grandes. Y por último, vamos a colocar los chinos y los alemanes que van a tardar mucho menos en cocinarse. O los ponemos ahí a un fuego más bajito. Y calcúlenle en estos chorizos unos 20 a 25 minutos por lado, sin pincharlos, sin nada. Aunque ya los pinchamos, la cagamos, pero no importa. Y los más finitos, alrededor de 12, 15 minutos por lado. Terminamos de cocinarlo y los probamos juntos ustedes. No me despierten esta vez, porque el cuco no va a entrar a mi cama, ya lo acordé. La corteza del árbol que es irreal. Se levanta, se sienta, se duerme y pone el fuego a calentar. Si se quema, lo siente, le duele. Ya preparaste toda la mesa. Todos los chorizos listos. Arranca la degustation, la degustación, gente, ¿o no? ¿Cuál querés probar primero? El chino. ¿El chino? Vamos. Está bien. Este habíamos dicho que tenía un toque de soja, era base de cerdo y tenía un sabor agridulce, una salsita agridulce. Ojo. Igual para mí este hay que mojarlo acá. ¿Más tarizaki? No hago mujeres en todas, hijo de puta. Obvio. La verdad, la verdad, la verdad, se siente el agridulce a full. Parece un jamón con... Glaseado. Che. Parece un jamón glaseado. Che, no saben lo rico que está, ¿eh? La verdad que... Con araná. ¿Vos tenés el barrio chino o no? Che, 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 che. Vos tocálo del resto. Es un caramelo. Está como caramelizado. Es un caramelo. La verdad, la verdad que el sabor del chino, por ahora, el mejor. Bueno, vamos con el Jürgen Klinsmann. Pará, pará, pará. Boludo, ¿vos le querías ponerlo? Lo lo dijo yo. Pero ya me terminó el pvete, Lu. Vamos con el que quería probar yo. El Thai. Acá. Vamos con el Thai. Jengibre, cilantro y salsa de soja. No tiene tanto sabor. Me parece que le faltaba una cuota más. O el jengibre fuerte, el cilantro fuerte y lamentablemente no se siente mucho el sabor. Me parece que el sabor de la carne en sí es demasiado fuerte y tapa todo. Parece un chorizo mezcla tradicional, ¿no? No entró al mundial, no entró al top 3. Por ahora, top 1 está Japón, está China. Tailandia 0. Ahora va vos, Willy. ¿Cuál querés? México. Yo tenía jarapeño. Tiene un disco de picor. Es suave. Yo creo que es apto para todo público. Es un picante apto para todo público. Es muy suave. Es un disco muy, muy sutil. En mi opinión, le falta una cuota de punchy punchy. Sigue en el top 1 el chino, ¿eh? Sí. La verdad que sí. Bueno. ¿Te ha gustado el video? Sí. Este está filmando. Yo voy a elegir el que lo cometen en principio. Es un chorizo puro cerdo con roquefort. El amigo de Sinaliz Zidane. Vamos con el chorizo francés. Se siente. Como habíamos dicho antes, quizás lo que tiene el queso azul, mezclado con el cerdo, es que le baja un toque lo que es el amargor. Igual se siente. ¿Lo sentís? ¿Listo? Mirá. Un poquito de mostaza de miel, un poquito de dulzor. Por ahora, ¿qué tenemos? Puesto 1, China. Chino. Puesto 2, Francia. Puesto 3, vacante. Vacante. Bueno, arrancamos, Willy. ¿Cuál querés? Racing Club. Racing Club. ¿El turco? ¿El turco García? Vamos a probar ahí. Agarra el uno. Ya te digo que este está más seco que el culo de hoja. Es de carne, de res. Se nota. Es un picadizo de carne. Es como una hamburguesa hecha chorizo. Seca. Pasada de seca. Vamos a darle una chance más igual. Tiene hambre. Se come un peto entero. No, pero hay que darle una oportunidad. Bueno, pero si ya le metes salsa es que claramente solo no va. No, solo no va ni pedo. No entra. No entra al top 3. No. Bueno, así que le agregaste un poquito de humedad. Le agregaste salsa. Está mejor. De sabor en sí no está mal, eh. Pero tiene una… Pero sale muy seco. Porque creo que le falta una cuota de grasitud. Bueno, vamos para los últimos dos. Nos queda Alemania y Polonia. Uh, la dos salchichas. ¿Cuál va primero? Las dos salchichitas. Salchichotas. Vamos a Alemania. Tiene tocino. Eh… Está ahumada. Esto es un pancho. Ya te lo digo. Es un panchito. Dame el ketchup. Sí, básicamente es la típica salchicha alemana. El sabor ahumado no se le siente. Está todo tan procesado que quizás, no sé, el tocino puede pasar como grasa de cerdo. Sí. Pero comparado con el resto, la textura es más linda. Sí, es por eso. Está más procesado, está más… Pero no sé, entre este y el mexicano… Ahora vamos a ir los puestos. Vamos a probar el último, el de Polonia. Porque el culo no va a entrar a mi cama, ya lo acordé. Esto lo pago antes. No, pero elijo… Este es el de que este, ¿no? Bueno, ese que tenía un poquito de pavo. Este está buenísimo. Y lo que tiene es que… Si notan la diferencia, está procesado como este, pero se le notan las especias también, ¿no? Tiene mucho más, está mucho más especiado. Hay una diferencia entre un pancho o una salchicha. Creo que está bastante bueno. Creo que entro, ¿no? Sí, le ponés chiming y hablar. Yo voy a ponerle… Mirá… Teriyaki. Buena mezcla. Bueno… Es el mundo de botar. Vamos a parar acá, pongamos los tres de arriba. Separamos los tres. ¿Separamos los tres? Sin puesto. China está adentro, Polonia está adentro. China está adentro. Polonia está adentro. Y acá tenemos una duda, ¿eh? ¿Entre qué estamos? Yo, de los tres… Pará, ahí saquemos. Ya sabemos qué. Este está afuera. Este está afuera. Chau, Tailandia. Chau, Charracin. Entre estos tres, un dedo es para Alemania. Dos dedos es para Francia. Tres dedos es para México. Preparado. Listos. Ya. Unánime. Vote unánime a Francia. México, quedate afuera. Alemania, ni nos vimos. Estos fueron los mejores chorizos que probamos el día de hoy. Primero China, después Polonia, después Francia. Estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Muy de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Estamos de acuerdo, gente. Vamos arriba, abuelo. Ha terminado la degustación de Choripanes. Ha ganado el… Y eso porque no teníamos argentinos con Chimichurri que le gana todo. Así concluimos la degustación. Si ustedes tienen más chorizos para que probemos, hay chorizo de pescado, hay chorizo de pollo, hay chorizo de jabalí, hay chorizo de canguro, hay chorizo de pájaro. ¿Qué te pasa, amigo? ¿Qué te pasa con mi familia, loco? De laucha también hay. De laucha también hay. Pero bueno, gente. Ojalá que hayan disfrutado mucho de este capítulo especial. No se olviden de dejar su comentario abajo con el hashtag y, obviamente, suscribirse al canal y meterle un me gusta en el vídeo. Nos vemos el miércoles asado. Y en el próximo canal, no, 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 no. De acuerdo. Todo eso. Yo, 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 yo. Con Youtube, yo, 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 muchas lenguas. Gracias.